El Gobierno regional está ultimando la resolución provisional de la convocatoria de la modalidad 2 de formación profesional para el empleo, la dirigida a personas desempleadas, que va a suponer una inversión de 42,8 millones de euros y dará cobertura a 824 acciones formativas, impulsando la cualificación y la mejora en el acceso al mercado laboral de 12.500 personas en la región. Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Patricia Franco, tras la reunión que ha mantenido el presidente regional, Emiliano García Pagé, con los representantes de los agentes sociales de la región. De manera inminente ya tenemos la resolución provisional de la modalidad 2 de formación profesional, 42,8 millones de euros, que nos van a permitir poner en marcha 824 acciones formativas para más de 12.500 personas que reviertan en oportunidades de empleo directas para las personas que conforman el mercado de desempleo en la actualidad en Castilla-La Mancha, garantizando la accesibilidad al empleo a través de la formación profesional con los mecanismos y herramientas que estamos poniendo a disposición, que cuenta la región en la actualidad con los presupuestos más elevados de la historia también en esta materia. La noticia Franco ha recordado que esta reunión cumple el compromiso adquirido por el presidente de celebrar el primer encuentro con los responsables de SECAM, Comisiones Obreras y UGT, para reafirmar la importancia del diálogo social en la región en un momento en el que Castilla-La Mancha se quiere convertir en la bandera de la concertación social en todo el país. En este marco, la consejera ha reafirmado la posición de liderazgo en el diálogo social que va a tener la región, una posición reforzada gracias a estructuras como el Consejo de Diálogo Social, un organismo reciente, pero con una gran actividad que se constituyó en junio de 2021 en Almadén y que ha dado luz a estrategias tan importantes como la Estrategia Regional por el Empleo, dotada con más de 1.000 millones de euros de inversión hasta el año 2027. También la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo, con un presupuesto de 75 millones de euros hasta 2025, o el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales, dotado con 40 millones de euros en el periodo 2022-2026. Además, será también el marco en el que verá la luz la incipiente creación del Consejo de Economía Social de la región y la nueva Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha. Patricia Franco también ha señalado el interés compartido del Gobierno regional y los agentes sociales porque el diálogo social quede reflejado en el Estatuto de Autonomía de la Región. Por otra parte, ha adelantado también que el Ejecutivo Autonómico ha iniciado ya la ronda de contactos para convocar a partir del mes de octubre las mesas de seguimiento del Pacto por la Reactivación Económica del Empleo, que está alcanzando un gran nivel de ejecución en su desarrollo. Por delante, pues muchos objetivos comunes, más allá de la trayectoria que llevamos andando juntos, como seguir dando continuidad y la renovación del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo. Saben que tiene vigencia y vida hasta el próximo 2024 y, por tanto, ya, a pesar del avance en la gestión del Pacto, pues ya estamos trabajando en lo que van a ser las comisiones y las reuniones de seguimiento que se celebrarán el próximo mes de octubre y, a partir del 25, pues la renovación del Pacto. Actualmente, ya a fecha de junio del 23, el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha se encuentra en un 42,8% de medidas ejecutadas. Hay 438 en ejecución, 37 ejecutadas y 49 pendientes de inicio. Y el presupuesto se encuentra ejecutado en un 62,3%, 4.678 millones de euros. Más allá de las cifras, como les digo, hoy me quiero quedar con el mensaje de lo que esas medidas y esos presupuestos repercuten en la vida de la gente. Además, la consejera ha hecho referencia a algunas de las citas marcadas en el calendario del diálogo social en la región, como serán las reuniones que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a iniciar con agentes sociales, con las cinco diputaciones provinciales y con la Federación Española de Municipios y Provincias para plantear las líneas del nuevo programa de activación por el empleo que va a dar continuidad al espíritu de los planes de empleo. Sobre la mesa también algunos asuntos que hemos abordado con los agentes sociales que el presidente también ha puesto sobre la mesa, como es el nuevo programa de activación por el empleo de Castilla-La Mancha. Va a ser el programa que va a sustituir a los tradicionales planes de empleo y en las próximas semanas también llevaremos a cabo reuniones con los agentes sociales y con las diputaciones provinciales, las cinco diputaciones provinciales y la FEM para plantear un nuevo escenario de políticas de empleo, en este caso de planes de empleo que permita incorporar en un mayor grado la formación de los trabajadores que se acogen a este tipo de políticas y a su vez también, especialmente en los grandes municipios la participación también del tejido empresarial local para intentar que avancemos hacia la estabilidad en el empleo de las personas que son beneficiarias de estos planes. Gracias.